Bien, saludos a los distinguidos miembros de la prensa. Nuestra Policía Nacional informa que ya fue identificado el hombre que sustrajo una mochila del interior de la Catedral de la Concepción de la Vega de esta ciudad, conteniendo dinero en efectivo. Hasta ahora una cantidad indeterminada. Dicha maleta o dicha mochila es propiedad del sacerdote Bertolt Wolf de nacionalidad alemana de 54 años de edad que mientras, el informe preliminar refiere que mientras él se encontraba en la oficina de la sacristía en la Catedral, pues en un descuido le sustrajeron un bulto que contenía en su interior una cantidad indeterminada de dinero. También documentos personales. Por lo que les informamos a todos que nuestra Policía Nacional, específicamente el Departamento de Investigaciones Criminales, pues está en la captura de este elemento. Ya fue identificado a través de un levantamiento de cámaras de seguridad donde se puede visualizar con la mochila propiedad de este sacerdote alemán. No podemos mencionar el nombre por ahora para no entorpecer las pesquisas por miembros de la DICRIN. Sin embargo, este elemento fue identificado y se están haciendo las labores correspondientes para que sea apresado. ¡Gracias!